Y a mí la guita, la gente que vive de fe y me regala adecuación y de fe, yo adecuación y de fe, le espero que el Padre Cristo, que se la multiplique, y ahí no es conocida como la guita, el alimento, o la prenda de vestir, que sea con bienestar, salud, y Dios Cristo lo escucha hoy, ahorita mismo, está presente, y Él me trajo por este lugar en mi hablar, y Dios las palabras, para mí es una bendición. Lo que me contiene es una amistad y una ayuda, Dios para mí es una bendición, muy desvistible, muy grande para mí, a Dios nunca vamos a ver en vida, pero en aquella persona que nos brinda la atención y la ayuda, es a Dios donde se manifiesta, el Señor Padre Cristo. Gracias.